Eneida Gaterin ¿Cómo te llamas? Eneida Gaterin ¿Sí saben el día de hoy qué estamos haciendo aquí? Sí A ver Esperándonos a ver Sí, esperando a que llegue ¿A que llegue quién? Melisa Melisa Sabrían ustedes que Melisa es nuestra representante a nivel internacional Y en este momento, hacia arriba a esta hermosa plaza municipal de San Pedro Caro Nuestra Miss Universo México 2023 ¡Melisa Flores! Y es así como San Pedro Caro te recibe Melisa con el corazón lleno de orgullo Nuestra Mexicana Universal 2023 Acompañada en esta noche con nuestra alcaldesa de este su municipio Venunciado Carranza Yolanda Mayera Macías Hernández También acompañada de la regidora Kiana Cecilia Yolanda Cervantes Jonathan Rivera Cabrera Regidor Y también, por supuesto, Eric Jesús Valencia Macías Regidor Estamos muy contentos, muy buenas noches De poder saludarles a todos ustedes que nos siguen aquí a través de las diversas plataformas digitales San Pedro Caro, como ustedes ya lo han visto Se llena de orgullo, nos llenamos de orgullo de tener a una hermosa mujer Que estará representando el 18 de noviembre en El Salvador Por supuesto, a este país que nos ha dado todo, como es México Y nosotros nos sentimos contentos de tener a dos mujeres que han hecho historia Y que están haciendo historia aquí en Venunciado Carranza Y antes de saludar, por supuesto, a nuestra reina Quiero agradecerle a nuestra alcaldesa Yolanda Mayera Macías Saludarla, por todas las atenciones, por todo el apoyo para Melissa Y que también nos salude y nos comparta su experiencia Y sobre todo esta alegría que usted emana Y que además me gustaría que nos platicara acerca de cómo ha sido este triunfo Para San Pedro Caro y por supuesto para México Y personalmente para usted Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Melissa? Aparte de hermosa, yo también he dicho Nada más quiero que griten con todas sus fuerzas ¿De dónde es Melissa? ¡De Melisa! ¡Otra vez! ¿De dónde es Melisa? ¡De Melisa! Ya les dije a todos que Melisa es de Mechoacán Y es orgullo de todos Pero que no se pongan coronas que no les corresponden ¿No? Yo qué más les puedo decir, de verdad Ya lo dije en todos los medios Me siento orgullosa como mujer Como mujer de aquí, de Venustiano Carranza De San Pedro Caro De tenerte como reina Te lo dije el día que te fuiste Le mandé un mensajito y le dije No vengas a San Pedro sin la corona ¿Sí o no? Bueno, pues me lo cumplió Decirles que sigues contando con el apoyo De una servidora de nuestro cabildo De aquí de la gente del municipio Porque te queremos Porque sabemos Y te lo vuelvo a repetir No vengas sin la corona de mis universos Porque yo sé que te la vas a traer ¿Sí o no? ¡Melisa! 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 También hay que decirles que me da mucho gusto Ver a tanta niña con su coronita Te venía platicando A todas las niñas que te vienen siguiendo Pues de algún modo o otro Se ven inspiradas en ti Y que yo les digo a todos ustedes Yo la conozco Este Y es un gran ser humano Aparte de que es muy hermosa Lo más bonito que tiene Es por dentro Así de que estemos orgullosos De quien nos va a representar Porque sé que nos va a dejar muy en alto Nuestro municipio A México Y más aquí A San Pedro Caro Muchísimas gracias alcaldesa Primera alcaldesa De aquí de este municipio De Venunciano Carranza Por lo cual también Son dos mujeres empoderadas Que están siendo un gran ejemplo Para No solamente para San Pedro Sino para Michoacán México y todo el mundo Y ahora Es momento de saludarte Melisa Mi querida Meli Me da mucho gusto Estar en esa noche Gracias de verdad Por regalarnos esta alegría Sabemos que has trabajado muchísimo Sabemos que Desde muy pequeña Soñabas con eso Y ahora es un sueño Hecho realidad Ya no representas a San Pedro Ya no representas a Michoacán Ya no representas A un cierto sector Ahora Representas A todo México Y por eso nos llena de orgullo Que ya próximamente Estarás En Miss Universo Y me gustaría que saludaras A toda tu gente Porque yo sé que todos los que nos siguen Aquí en las plataformas digitales Están contentos Y también quieren saludarte Así que Ya sabes Aquí San Pedro Caro tu casa Te recibe con el corazón Lleno de orgullo Y de felicidad Muchas felicidades Melisa Nuestra Miss Universo México 2023 Y por supuesto Que vas a ser un excelente papel Así que Melisa Adelante Los micrófonos son tuyos ¡Melisa! 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 Muchas gracias De todo corazón Quiero pensar algo en mi mente Para poderles decir Pero de verdad Es que es tanta la emoción Tanta la gratitud De verlos aquí Que la única palabra Que siento en estos momentos Es que me siento bendecida Por ver los rostros De cada una de las personas aquí De mi gente De Benustiano Carranza Que siempre Desde el momento uno Me ha estado apoyando Saberme orgullosa Que vengo de esta tierra Que aquí nací Crecí Que aquí Ha salido todo Y que ustedes Siempre han sido Esa fortaleza Ese apoyo Que nunca se acaba Y que siempre están muy presentes De verdad Quiero agradecerles De todo corazón A ustedes Que han sido Esa base Que han conocido Mis inicios Y que siempre me han apoyado También a la gente Que está ahorita mismo En redes Gracias Porque de verdad Su apoyo es incondicional Es permanente Y ha hecho Que todo esto sea posible Y alguien también Más que agradecerle Aquí A nuestra presidenta Yolanda Mayela Macías Que ha sido un factor Muy importante Para que yo también Pueda lograr este sueño Porque creyó en mí Desde el momento uno Y que porque Al ser mujeres Creo que estamos Haciendo historia Pero más que historia Me siento muy afortunada De ser Estas dos mujeres Que estamos abriendo puertas Para cada una de estas niñas Que están aquí Con una corona Que están con un sueño Y que tienen las posibilidades Ahora De creer en sí mismas De que nada Los va a detener Y de que estamos abriendo Muchísimas puertas Para cada una de las mujeres De San Pedro Caro Y me siento muy orgullosa De verdad De pertenecer a usted Con este hermoso ayuntamiento Que de verdad Me ha extendido la mano De una forma inigualable Muchísimas gracias Mayela Porque Ha sido un referente Para que todo esto Sea realidad Mi familia ¿Qué les puedo decir? Son mi todo Desde el primer momento Sí, me han apoyado De todo el corazón No sé por dónde está mi mamá Pero Y a mis hermanos Muchas gracias De verdad Porque A pesar de que Todo este sueño Ha estado desde un inicio Ellos no se cansen Y me siguen a todos lados Y los quiero muchísimo Con todo el corazón No me caben las palabras De verdad Que quiero agradecerle A cada persona Que ha hecho esto posible Porque Son muchísimas personas Para que yo pueda estar aquí El día de hoy Y mi palabra es gratitud De verdad Me siento bendecida Y ¿Qué les puedo decir? Muchas gracias Mayela Bueno ya escuchamos Con mucha emoción Las palabras De nuestra Mis Universo México Melisa Flores En ese momento Queremos invitar a la prensa A agradecerles por supuesto El día de hoy Que nos están acompañando Vamos a hacerles El micrófono Para si alguno de ustedes Quiere hacer alguna pregunta Invitamos para que nos Diga el medio que pertenece Y posteriormente La pregunta Para nuestra Mexicana Universal 2023 Mando Uno Dos Melisa Pues un gusto Saludarte Juan Carlos Villaseñor De TV Rey De TV5 Siempre Hemos Apoyado También El darte A conocer Porque desde que fuiste Reina De aquí Del municipio Que es Tus inicios Pero yo sé Que desde aquí Él ha sido reina Primaria Secundaria Y prepa También Yo lo sé Y bueno Ahora vas a representar Por segunda vez A nivel internacional A México Ya fuiste Emisera en 2018 Y ahora Y ahora pues nuevamente Te vas a ir a representar A México Ahora en el máximo galardón De la belleza Que es Miss Universo Tu sentir Tu recorrido Porque pues yo sé Que ha sido un sueño Para ti Hoy se está cumpliendo Y esperamos Y esperamos Y esperamos en Dios También pues Que nos representes A nivel mundial ¿Por qué no? Muchas gracias Muchas gracias Por las palabras De verdad Que ha sido un camino Muy arduo De mucha disciplina Eso sí les digo Y de constancia Que los sueños No solamente se llevan a cabo Por solamente soñarlos Sino que es esa constancia Ese trabajo diario Para poder lograrlos Y la verdad es que Gracias a Dios He tenido la oportunidad De representar México En una ocasión Pero ahora creo que Este es el sueño Más grande que he tenido Tal vez en mi vida El tener una plataforma De este tipo Que te impulsa Como mujer A cumplir los sueños De miles de mujeres De ser una portavoz De llevar un mensaje Créanme que Ver el rostro De cada una de estas niñas Aquí me impulsa todavía A dar el mejor esfuerzo De mi vida A ser un ejemplo Bueno para toda la sociedad Para mujeres Para hombres Para niños Para niñas Es una gran responsabilidad La que llevo Pero sé que lo voy a hacer Con todo el corazón Con todo el esfuerzo del mundo Para que se sientan orgullosos ¡Bravo! 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 Miren En realidad no tengo palabras Mis amigos De aquí De esta comunidad Me invitaron Y me tuve que venir Volando Lo malo es que el avión Se retrasó Pero me vine volando Con mi amigo Armando Que es el historiador De ahí De vista hermosa Y Melisa De veras Reina de belleza Reina de Michoacán Reina de San Pedro Caro Y pedimos Que de veras Yo sé que lo vas a lograr Porque estás De veras En las mejores condiciones Para hacer triunfar A este pueblo Este pueblo Que te vio crecer Y que te vio Que te vio Nacer Para terminar De veras Mi reconocimiento Para toda la comunidad De Venustiado Carranza San Pedro Caro ¡Bravo! Y esto Va Una premisita Así ¿Qué fue Lo que te impulsó A ser Miss México Y ahora Miss Universo? Ahí está Muchas gracias Por su pregunta La verdad es que Voy a ser muy sincera Con todos Gracias Porque creo que lo amerita La ocasión Y el estar en mi pueblo Desde muy chiquita No sé por qué razón Tenía esa sensación De querer aportar algo Siempre de dejar mi huellita No sabía cómo Ni dónde Y qué manera Se iba a presentar La oportunidad Pero sabía que lo tenía que hacer De alguna forma Se presentó la oportunidad Y Miguel fue uno de los Primeros Que me impusió Y me dijo Yo veo un talento en ti Yo veo Una luz De crecimiento en ti Y es una de las primeras Personas que creyó en mí Para comenzar los certámenes de belleza Gracias a él Pude conocer La plataforma que es esto La oportunidad De ser una voz Para todas las mujeres Y para todos los seres humanos El ser una reina de belleza Es más que solamente Una corona Y una banda Esto solamente es un accesorio Lo realmente importante Es lo que tú puedes transmitir Y eso es lo que me gustó Por eso tengo también Mi carrera de psicología Porque quiero Demostrarle algo al mundo Aportarle algo al mundo Y creo que estoy en el camino Lo correcto para hacerlo Muchísimas gracias Ya lo saben amigos Estamos en el cotidiano 399 de la YouTube El canal de la agricultura Y de Venezuela Carranza Juan Pablo Juan Pablo De Canal de Líderes Melisa Hoy voy a cambiar un poquito Mi dinámica En cuestión de periodismo Hace un año Te entrevistaba Para el tema de Líderes Y te pedía consejos de vida Ahora quisiera Que le dieras Tres consejos A toda esta gente Sobre todo a las niñas Que el día de mañana Que